Vamos a hablar de las cataratas del Iguazó y la gente cuando va a las cataratas o cuando va a la fontana de Trevi, ¿no? Diferentes lugares del mundo, ¿qué hace? Pide un deseo y tira, tres deseos y tira la monedita. Bueno, es cierto que la cantidad de gente que tira monedas se puede acumular y ¿qué es lo que pasa? Mirá, juntaron 90 kilos de monedas en las cataratas. Está buenísimo porque este dinero ahora lo van a donar. No solamente hay monedas de Argentina, ¿eh? Obviamente hay gente de todas partes, es un lugar hiperturístico. Moneda de todo el mundo. Moneda de todo el mundo, está buenísimo. Igual, ¿sabés qué? Del lado de Brasil nos ganan porque juntaron 300 kilos. Nosotros 90. ¿Por qué? Está pobre nuestro lado. Y no sé qué pasa de este lado. Pero igual está muy, pero muy bien. ¿Sabés qué? El lunes hicieron un trabajo, más de 20 personas. Estuvieron trabajando y estuvieron juntando. Encontraron también llaves, encontraron un montón de cosas, ¿no? Chicos, ¿sabían de esta tradición? Yo fui a Misiones, no tiré la monedita. Es como una fontana de Trevi. Y claro, uno tira una monedita y pedís un deseo. Bueno, estuvieron haciendo un trabajo bastante importante. Encontraron de todo, como les contaba recién, llaves, otros metales, papeles. Capaz que a algunos se les cayó un celular. Mirá, ahí están las monedas. Ahí están las monedas. ¿Sabés qué? Dicen que si fuesen todas monedas de un peso, de un peso argentino, serían más o menos 15.000 pesos. Pero, entendiendo que hay gente que va de todas partes del mundo y que tira monedas de cualquier parte, bueno, esta suma puede llegar a subir. Seguramente, algún euro. ¿Sabés que en Holanda había un tipo que estaba como con una caña? Y digo, ¿qué está pescando? Y de golpe veo que me van a sacar metales. Tiene un imán en la punta, entonces sacan metales y después van a canjearlos por dinero. Está buenísimo, está buenísimo. Así que, bueno, hicieron ahora este trabajo. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Mañana dicen que van a informar el monto total y que lo van a donar a algún merendero.